Hoy voy a decirte toda la verdad Sé que soy tu amante y sé que estoy de más Somos un pecado, vamos a aceptarlo Tal vez nuestra historia pronto acabará Déjame decirte que me duele más a mí Que tú seas ajeno y no puedo ser feliz Déjame sentirte para no sufrir Siempre te ha faltado lo que a mí Somos tan iguales hasta en el sentir Si estando a tu lado yo soy tan feliz Déjame ofrecerte lo que en casa no te da Sé que tienes dueña y eso nunca lo sabrás Ámame, ámame, ámame Vamos a vivir solo el instante Ámame, ámame, ámame Si es tan poco el tiempo para amarte Pero no nos importa si alguien sufre por ahí Me sigue doliendo más a mí Oh, quiero pedirte que me lleves junto a ti Oh, Dios mío, por qué te conocí Ámame, ámame, ámame Vamos a vivir solo el instante Vamos a vivir solo el instante Ámame, ámame, ámame Si es tan poco el tiempo de un amante Pero no nos importa si alguien sufre por ahí Me sigue doliendo más a mí No quiero pedirte que me lleves junto a ti Oh, Dios mío, por qué te conocí 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 Gracias.